¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a una vez para jugar NEO! ¡The world ends with you! ¡Es increíble! ¡Cherce es una vez con tus amigos! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Que no lo diga! ¡Habéis! ¡No me duro! ¡No me duro! ¡A todo lo que diga! ¡Qué entiendes! ¡Bienvenidos al segundo mes! ¡Suscríbete! ¡Me duro! ¡Habéis! ¿Qué he visto? ¡Bienvenidos al segundo mes! ¡A todo este mes! ¡No! 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 Tú me gustó! ¡A todo este mes! ¡No te he visto! ¡Sí! ¡Esta nuestra Bueno, esto es de la Side West de hoy. Y eso también es de la Side West. Wow, son cosas de la Side West de hoy. No, gente, lo único que me falta es el caballo del rey. En lo que respecta a tiendas. Y el resto son de Side West. Sí, seis puntacos. No me sobran los puntos, que lo sepas. No me sobran los puntos, que lo sepas. No me sobran los puntos. 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 Vale, tengo tres puntos. Y todo lo que puedo tener desbloqueado, lo tengo desbloqueado. Y esto es de la otra Side West. Con lo que sí. Salvo el caballo del rey. Es el único. No me sobran los puntos. No me sobran los puntos. Nada puedo tener desbloqueado. No me sobran los puntos. ¡No me sobran los puntos! ¡Vamos a la Side West! No. ¿Ey! ¡¿Vosotros dos o seis! ¿Vas? ¡Oh! Tiene que ser un malentendido. ¿Qué? Mirad, es el príncipe y el chico de la voz aguda. Parece que están discutiendo. Con la situación de Shibuya ahora mismo podría estar causando problemas en el mundo real también. ¿Os escaneamos para investigar? Sí, siento que tenemos que ayudarles. ¡Oh! ¡Oh! Recuerdo perfectamente la voz de este chico, me dijo bastante impresionado durante la audición. ¿Por qué dice que mi voz era detestable después de decir que le gustaba? No lo entiendo. Mmm... Lo que dijo el príncipe le hizo mucho daño. A ver, cualquiera se sentiría fatal si dicen que su voz es detestable. Pero el príncipe no recuerda haber pronunciado esas palabras. Me parece a mí que le vendrá bien recordar lo que ocurrió. Sí, porque si no, no creo que se puedan poner de acuerdo. ¡Muy bien! Imagen mental del príncipe hablando sobre Eru de inmediato. ¿Lady Shoka? Si... Siento malgastar así el poco tiempo que tenemos. No pasa nada, si hasta yo tengo curiosidad a estas alturas. Todo tuyo, Fred. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rosamente! ¡No encontraréis un video de arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, ahora estamos en el vídeo deкаяillance para el próximo de la pantalla! ¡No! ¡No! Vamos, 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 vamos... ¡Gracias, gracias! De principio he dicho en la tele que esté atento a Iru. No es el único Iru, va a ser una estrella. Un segundo, ¿acabas de decir que la voz de Iru es detestable? ¿Y de qué va lo del picante? Buah, no tiene perdón. Madre mía, el mismísimo Prince ha dicho que lo usa mismo. Ha dicho que era como un vino picante o algo así. No me puedo creer que me haya felicitado. No me puedo creer que me haya felicitado. Eru, tendré que acordarme de ese nombre y de esa voz. ¡Qué tono más delectable! Como un buen vino con un toque picante. ¡Una maravilla! ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Ya me acuerdo! ¡Así que eso es lo que pasó! Príncipe, cuando estabas hablando con Eru, lo que pensabas es que tu voz es increíble. Delektable como un buen vino. Pero con una pegada de un plato picante. ¿Eh? ¿Delectable? Entonces en la prueba... ¿Delectable? ¿No detestable? ¡Ha sido todo un malentendido! Ya sé que a veces uso adjetivos inesperados, pero... En fin, así es la vida. Entonces en realidad dijiste que... Que tienes una voz maravillosa. Es suave, dulce y untuosa. Y creo que Shibuya te ayudará a alcanzar un nivel único e inimaginable. Como un nuevo tipo de cocina fusión. ¡Pizza de kimchi! ¿Pizza de kimchi? Tienes razón, príncipe. Eres un haz de las palabras. Qué lástima no haber recordado esas palabras con precisión. ¡Príncipe! ¡Eiru! ¿Qué? Tienes que hacer una colaboración. Ya se me ocurrirá el concepto. Cuando tengas un borrador, mándaselo a mi agente. Espero verte de nuevo, Eiru. Yo también. Oh, qué majo es. Vale, ya está todo arreglado. Sí. Menos el resto del mundo real, claro. Venga, a lo nuestro que vamos. ¿Eres un buen projects? Un gran visión, ¿"? ¡Increíble! Un gran visión, ¿no? Pero yo sé, hay que seguir. Dejamos, de nuevo. Un gran visión. Hombre, si, cuento. ¡Aha, no! Bet нав, no! ¡Suscríbete! ¡Bueno, yo bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos visto, porque si supo! Ah, ¿alguien...? Ah, ¿ha aparecido la cuestión de Ogenzaka? Bueno, vamos a Ogenzaka. Vamos a Ogenzaka, que está de aquel lado. Social Links, Social Links, Social Links... Los Social Links de este juego, de verdad... Me recuerdan mucho a los de Caligula Effect. Solo que aquí están bien hechos. Porque a Caligula se les fue un poco de madres. Vale, ¿quién necesita mi ayuda en Ogenzaka? ¡Ah! ¿Dónde está la persona que necesita mi ayuda en Ogenzaka? ¡Porque les gusta esconder a la gente! ¡Ahí está! Oh, un dive. ¿Esperaciones, Kashyyuki? Tienes un sexo sentido para detectar famosos. Hmm... Lo cierto es que estoy al loro ahí a donde voy. Aunque parece que se le ha pegado algo de ruido. Al menos parece un espécimen algo manso. Y bien lo rindo, ¿qué hacemos? Ehm... Está bien, pero dados prisa. Entendido. Vale, usa tu poder, Nagi. Tus deseos son órdenes. ¿Qué pasa? ¿Es una нужda? ¿Es una gran venta? ¡Esto es la gran venta. No es necesario! ¡Es una venta! ¡Es una venta de ayuda! No, 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 no. ¡Eso es lo que tenemos que hacer! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Eaah! ¡Despachad los peces! ¡Ahora esperad a que exploten! ¡Eso es tan importante! ¡Que consume tiempo! ¡Ven! ¡Ese es el que está en la zona de la zona! ¡Pero no hay más. ¡Istos han seguido! ¡Se acuerda! ¡Ese ha seguido! 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 ¡Se acuerda! ¡A sun y a la luz! ¡A dulce, muy momento! ¡En serio, estoy perfecto! ¡Vamos, Te a ti! ¡Es que eso es muy divertido! ¡Azco! ¡Es que eso se puede llevar a ti, ¿eh? ¡Oh, me gusta que lo haya ya! ¡Esto es un personaje que ya está! ¡Gracias! ¡El camino de este camino! ¡Vamos! ¿No? ¡No! 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 ¡Me puse! ¡Vamos! ¡No lo he dejado! ¡Estoy muy bien! ¡No lo he dejado! ¿Ahora es que están cerrados? ¡No lo he dejado! ¡No le puse! ¡No lo he dejado! ¡No lo he dejado! ¡No lo he dejado! ¡Pues, a ver, es lo que me parece! Siempre ha sido algo así... ¡Vamos! ¡Escouts! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uso es tuyo! ¡Adiós! ¡Como tuyo! ¡Adiós! ¡No me lo he hecho! ¡No me lo he hecho! ¡Estás bien! ¡Bien! ¡Oh, es que se ha quedado! ¡Porque se harán un gran obstáculo! ¡Vamos a ser un gran obstáculo! ¡Bien, peor! ¡Pero lo que hacían que quiera! ¡Pero lo que sucedió es que nos salimos en un sitio! ¡Despachado! ¡Muy bien! ¡No se ha quedado! ¡Sosotros, no me ha sobrado mucho tiempo! ¡Nosotros somos lo mejores! ¡Nosotros somos lo más oprimido! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A lo mejor soy demasiado exigente. Si mi personaje solo tiene unos cuantas veces, tendré que darle todo. Vale más la calidad que la cantidad, ¿no? ¡Tara! No es fácil salir con una celebridad. En serio, demasiado trabajo para alguien como yo. Bueno, por lo menos le hemos ayudado. ¿Cómo estás Nagi? ¿Podemos seguir? ¡Y agradezco tu preocupación por mi estado! ¡Atrueñame! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¿Sistería? ¿Qué es lo único que se ha encontrado? ¿Lo único que se haya encontrado en la iglesia? ¿De acuerdo? Eso es lo único que te merece. ¿Se acabará de asumir? No importa. ¿Elоки sin amigos más? ¿De acuerdo? ¿Eso es el último self? Empezamos el camino. Bien, asumir. ¿Eso es el mismo self? Ahí está, esperamos. ¿Que estás? ¿Que te haces? ¿Puedes pasar? Correcto. ¿Así que es cierto que ahora estás con ellos? Qué lástima lo de ella, ¿no? Si le hubiese hecho caso a Shiva. Pero no tenía que intentar hacer que volvieses a ser una segadora. La verdad es que no la culpo. Ya sabemos lo que le pasa a los ex-segadores cuando se acaba el juego. En fin, supongo que debería asignarnos una misión o algo así. Derrotad a cinco ruidos que tengan este símbolo, ¿vale? Esto es el suyo. ¡Bien! Así es que no lo sé. ¡Gracias! No. ¿Eso es como un trato que se encuentra en su corazón? ¿Estas en esta zona? ¿Otro? ¿Eso es como un trato que se encuentra con los trato de los chavos? ¡Suscríbete! 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 ¡No puede ser que salga de patrón! ¡Es malo para hacerlo! ¡Debería que se lo demás! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Es un buen tipo de protocolo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un buen tipo de protocolo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡No creo que fue una locura! ¡Tiene que ser difícil de dormir y dormirme! ¡Vamos! 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 ¡Eso es lo que se ha hecho! Ah, ¡Pero sí, sí! ¡Hasta la próxima! ¡Para que la midstura siempre se siente! ¡Hasta la próxima! ¡Esto es lo que ha pasado! ¡Aquí es lo que hemos visto! ¡Hm! ¡Yargué bien, ¡y mi porque hemos visto un poco! ¡¿Hm?! ¡¿Qué?! Joder, eso es lo que me parece. ¡No me lo he equivocado! ¡Qué tal de que me ha pasado! ¡Hebата! ¡Lo voy! ¡Hm! 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 ¡Espera que 해gan esto! ¡Esto es lo que hace tan rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Lo que pasa?! ¡Listo! ¡¿No puedo creer la vida?! ¡Para está! ¡Para esta! ¡Ile a mi! ¡Para esta! No puedo creer que estos sueños Mi alucinor está caer en el camino No puedo creer que era un sueño ¿Qué es lo que pasa? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tengo algo mejor para ti? ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora no debería ayudar a ti? ¡¿Cómo que fue eso?! ¡¿Y qué pasa?! ¿Pero, por cierto? ¡¿Pero, por cierto?! ¿Pero, por cierto? ¿Esto es peor? ¿Esto es peor? ¿Esto es peor? ¿Esto es peor? ¿Supongo? Es que no hay responsabilidades. ¿Sabes? Creo que si me nace la oportunidad de estar ahí, es de trasmadero. ¡No! ¡No! ¡El monstruo es un piloto de deslato que tendría ahí! ¡Dale, por cierto, Esa! ¡No hay asimismo! ¡No hay asimismo! ¡¿Por qué lo puedo hacer?! ¿No voy a hacer que irnos a los lugares de la ayuda de la ayuda? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Me mando a地ar al compañero. ¿Es lo que pasa este? ¡Escupere! No lo tengo, pero me parece que voy a caer el enemigo. No hay problemas... ¡No hay problemas! ¡Tenemos de la dirección o también pasemos de la dirección. ¡Suscríbete al enemigo! ¡Escarré bien! ¡Tenemos esto! ¡Escarré bien! ¡Vamos! ¡Solvete! ¡Escarré bien! ¿Qué es esto? ¡Muchas gracias! ¡¿Dónde están los pájaros?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Dónde están los pájaros?! ¡¿Qué es lo que se puede hacer?! ¡¿Estás bien?! ¡No, ya! ¡Suscríbete! ¡¿Estás bien?! ¡¿Estás bien? ¡Aquí estamos! ¡¿Estás bien?! ¡¿Los pájaros?! ¡¿Estás bien?! La soledad de la vida se hace. Deberíamos subirse enbraье en el agua. Ahora vamos. La soledad de la temperature, eh! Como te pones el rubro al baile, los enemigos son los únicos. ¡Tain, no puedo verlo! Eso es tema del disappear. ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡Vamos a verlo! Yo creo que tengo que ir a mi, si tengo que ir a mi, entonces... Si me oque, ¿me jugará? Me puse aquí en la calle. ¡Pero vengo de la calle! ¡Vamos! ¡Porque vamos a volver! ¡Pero vengo de la calle! ¡C Face! ¡Paraeros! ¡Zan! Es el camino. ¡C Face! ¡Rab disk! ¡La cruz! ¡Los guerra! ¡Era de rastros! ¡No! ¡Encontré! ¡Este seguro, Don! ¡Este seguro, Don! ¡Bien, ven! ¿No? ¡Puedo dar echarme al niño! ¡Este es el lado de mí! ¡Puedes citarme ahí, Dio! ¡Yeah, yo ya! ¡El poder de este juego, Fred! ¡Ok! ¡Gracias, Marcelo! ¡Dios, Lopo! ¡Este riesgo! ¡Este riesgo! ¡No estás sin agua, entonces! Mi casa... Más en la madre. Me lo he visto... Buen trabajo de esto el ruido. Gracias. ¿Has visto a ella? Pero hay un tío que puede que sí, ve muchas cosas. Se pasa el día vigilando todo desde lo más alto del 104. Tomo nota, gracias. No me atrevería a negarte una de tus últimas voluntades. Nos vemos, Shoka. Vamos ahora al paso subterráneo de la autopista. No tienes que promover cada mañana. Durante los miros puedo ver la lluvia en tu mente. Y somos los únicos que están mirando al cielo. Es como si no se fijaran en esa masa mortífera de metal que tenían encima. No es solo el cielo, hasta el aire me da mal rollo. Pues sí, hay algo terrible flotando en el ambiente. Podría volverme menos loco fácilmente. ¿Crees que es el ruido contagioso? Puede ser. Vamos a darnos prisa en encontrar ese cegador. Exacto, no debería costarnos mucho encontrarlo. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 por aquí hay un cerdito ahí y dame la oportunidad de un ladrón ya de una vez este es un ladrón a la vez la vez con un ladrón a la vez Si no. ¡Espera! ¡Unfavorjante! ¡Ese es bueno! ¡Esa es enorme! ¡Ese es monstruo! ¡¿Por favor!? ¡Espera esa legión... ¡Ha sido mi esposa! ¡Haido! ¡Aaplausos! ¿Ea? ¡Aaplausos! ¿Aplausos? ¡Aaplausos! ¡Ayúdame! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ...¿Eres de SHIBUYA, verdad? Entonces supongo que tiene sentido. Nunca se relacionó demasiado con los segadores de SHIBUYA! ¡Mira, muchas gracias a tiempo! Tiene cara ha destirada y el pelo largo... ...¿ربo? ¡Justo lo contrario! ...¿el visto? ¿Puedo ser bastante frío? Creo que me suena de algo... Podría ser... Bueno, ¿la has visto o no? ¿Puede? No termino de acordarme... Hmm... ¿Eso tiene regla, verdad, Tamarindo? Sí... Vamos a refrescarte un poco la memoria... Sigo diciendo que Fred tendría que ser el líder de la party... Fred tendría que ser el líder de la party... ¡Ay Dios, el dibujo! Espera, si nunca la has visto... ¿Cómo sabes la cara? ¡Ah! ¡Ya me acuerdo! ¡Es la tía esa de la iguana! ¿Por qué no me lo has dicho antes? Cierto... Supongo que es bastante característico... Puede que te resultase tan obvio que lo hayas pasado por alto... ¿Entonces la has visto? ¡No! ¿En serio? ¿Nadie que te recuerde remotamente a ella? ¡Eh, que acabo de llegar! ¡Dame un respiro! Conozco a alguien que quizás pueda ayudar a ella... ¡Eh, Uzuki! Debería estar por aquí... No lo habréis visto, ¿no? ¿Hm? Uzuki, ¿te refieres a Rosita? ¡Qué suerte la nuestra! ¡Ah! ¿Qué hacéis vosotros por aquí? Estamos buscando a ella, ¿no? ¿En serio? Pues buena suerte. Me encantaría ayudaros, claro, pero como somos enemigos... ¡Claro! ¡Pero puede que haya visto a una mujer con una iguana hace un rato! ¡Ah! 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 Si, si... ¡¿A que a mi me ha pasado mal?! ¿Pero sólo hacía mi trabajo? ¡Lo que sea por ascender! ¡Gracias, Uzuki! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si! ¡Tenemos una, Rosita! ¡Cierra el pico que ni siquiera tú sabes mi nombre! ¿Lo que tú digas, Rosita? ¡Ay, Bitputo amo! ¡Era el que menos me gustaba desde demás! ¡No! ¡Y como es RAKA! ¡El que menos me gustaba desde التño...